Cordial saludo, mi nombre es Santiago López, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD y en este video vamos a ver lo que es la programación de funciones específicas usando un lenguaje alto de nivel. Entonces, acá tenemos para el ejercicio 1, tenemos unos LEDs intermitentes con la Raspberry Pi. Entonces, acá tenemos la simulación en Proteus donde tenemos la programación y tenemos la simulación de dos LEDs conectados a una placa Raspberry. Entonces, acá si yo le doy simular, alternadamente cada dos segundos va a pasar de un LED al otro, de una salida a la otra, que es lo que nos pide la guía. Aquí está pues como el código. Este es simple, aquí tenemos, configuramos los pines 17 y 18 como los pines del LED. Aquí los configuramos como salida, esos respectivos pines. Y acá lo que hacemos es leer como los estados y cambiarlos para alto y bajo en cada secuencia. Entonces, acá esperamos dos segundos y cambia de alto a bajo el LED pin 1 y LED pin 2. Bueno, en el ejercicio 2 tenemos un display de 7 segmentos. En este ejercicio, tenemos acá entonces un display de 7 segmentos. que lo que hace es que, de acuerdo a estas entradas, él nos va a dar pues como, digamos, otros valores. Entonces, acá vemos que si yo pulso estos pulsadores, me va dando otros valores diferentes. Acá está también el código. Lo que hacemos acá es leer las entradas y de acuerdo a esas entradas, ya nosotros mostramos como el valor. Que los valores están descritos acá. Y esto sería para mostrar el dígito en ese LED, en ese display de 7 segmentos. Bueno, para el ejercicio número 3, tenemos un pulsador que lo que hace es hacer inversión de giro de un motor. Entonces, en este caso, acá tenemos el motor conectado a dos relés. Entonces, cuando acciona o enciende un relé, pues gira hacia un lado y al accionar el otro relé, invierte el giro. Entonces, acá tenemos la simulación. El motor está parado. Cuando yo presiono el pulsador, arranca el giro del motor. Y al yo presionarlo de nuevo, el motor automáticamente debe invertir ese giro. Acá estaría entonces el código donde tenemos que, si el motor está en marcha, entonces ya este lo pasaría alto. Este LED, de este relé, esta salida y esta otra salida lo pasaría abajo. Y cuando se pulse o se presione el pulsador, haría lo contrario. El pin de la derecha pasaría abajo y el pin de la izquierda pasaría alto. Entonces, acá tenemos la simulación. Acá vemos cómo invierte el giro. Al yo presionarlo nuevamente, gira hacia el otro lado. Bueno, y en el ejercicio número 4. Tenemos un display LCD, también con una placa. Acá está nuestro código. Y acá tenemos definidos los pines LCD. Tenemos unos caracteres. Y enviamos comandos de inicialización para el respectivo LCD. Acá lo que tenemos es el tema de la hora y el tema del nombre. Entonces, acá lo enviamos como carácter. No fue posible enviar la hora actual. No me funcionó. Entonces, pero... En este caso, digamos... Podríamos hacer como una pequeña simulación de cómo sería la hora. Entonces, en este caso, el display se vería de la siguiente manera. Lo veríamos así. Aquí estaría la hora. Aquí estaría el nombre. Y este sería como la conexión de nuestra LCD. Bueno, y eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el video.